¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a una nueva guía básica, lamento haber empezado tan tarde en la fase de los picks, pero es que hubo un problemita y es que me olvidé activar mi cámara y tuve que perder la cámara. Algo breve nomás, HC, 5, 4, offlane, medio, ok, HC, 5, no, HC, 5, necesito mana, raking offlane, ya, pues sí, Dios puede ser por mana. Tango y mango, al carajo. ¿Por qué Shadow Demon posición 4? Es viable, no es muy popular, quiero haber recordado que me pidieron una guía con Shadow Demon 4, así que aquí estoy. Dejame un momento, por favor, necesito pensar bien las cosas. ¿La tercera habilidad es mejor en esa línea? Sí, porque nadie se lo quita, procedí con Basilio, sí. La primera habilidad también, ¿me conviene Max en la primera? Más o menos, no hay un héroe que pueda usar bien la primera habilidad. Hay un Zeus, hay claramente mucho control mágico. No soy muy fanático del raking offlane, así que vamos a pelear contra mi causita, ya quiero. Voy a traer una cura de 100, 110. ¿Cuáles van a ser mis objetivos en esta partida? ¿Voy a jugar ofensivo o voy a jugar defensivo? Me parece que voy a jugar defensivo. Menos mal, esta pausa me va a dar más tiempo. La tercera habilidad es mejor para jugar agresivo en la línea, sobre todo aquí porque no hay enemigos que quiten, que se disipen mi tercera habilidad. La primera habilidad en el juego solamente sirve para salvar, más no para matar. Este héroe normalmente es bueno contra los que juegan HC porque sus copias vienen a ser muy fuertes. La tercera habilidad voy a coger un ángulo indicado para que les caiga a los dos y así poco a poco les vaya desgastando. Bueno, cuando llegue a 5, voy a hacer que explote. Va, 4 cargas el monito. 5 cargas, paa. Explota. De nuevo, la misma vaina. Se te iba Papu, lo siento. La intención es botar al HC por si acaso. Él es el más, al que deberíamos estar concentrados de botarlo de la línea. Hasta ahora, todo bien. Se ha comido 4 cargas. Tiene 5 cargas. ¡Pum! Desconoce del daño que un Shadow Demon hace en la línea. Dos Clarities inmediatamente después de esto. ¿Qué es mejor, la primera o la segunda? La primera es buena para la línea. Ya me estoy trayendo Clarities. Para seguir jugando agresivo, porque un Shadow Demon sin mana no hace tanto. Necesito cargar nuevamente mucho mana para poder ser efectivo. Me encantaría curar a mi Reiki, pero está muy cerca al mono. Y el mono lo va a molestar. Le va a cancelar la cura. Por el momento, no voy a gastar mi mana. Me parece una tontería. Tengo que cargar más mana. La línea se va a pushar, porque he jugado muy agresivo. Vamos a jugar un poco más pacientes. Ítens buenos en este juego es Force Staff en contra de Clockwork. Ya saben por qué. Quiero curar al Reiki. Mi problema es que está muy avanzado. Ya estoy empezando a curar mi mana con mi Clarity. Quiero que ese mono se vaya para atrás. ¡Fuera, mono! Ya, tiro el palo. Toma. Ahora sí. Dato curioso. No tengo regeneración de vida. Es muy posible que esta partida lo juegue con Tranquilboots. Ya que... Ahí se usa el otro equipo. Otra cosa mega importante. Si vas a jugar Shadow Demon, este campamento, intenta estackearlo. 55 normalmente es el tiempo ideal. Con una habilidad lo estackeas. Entonces lo estackeas un momento y vuelves a la línea. Esto te va a servir a ti después para que puedas sacar más ítems. Para que sigas escalando. La tercera habilidad es la habilidad que se maxea. No sé por qué saca Reiki o Flame y lo juega de esta manera. Pero ya estamos aquí, weón. Si me pongo a llorar, es peor. Cada vez que el mono quiera llevarse un creep, yo más o menos me sé sus intenciones y le lanzo una tercera habilidad. Y si puedes golpearlo, mejor todavía. Tiene cuatro cargas encima. ¡Ay! Tiene cinco. ¡Pum! ¡Au! Te vas a quedar causa. Si te quedas, te lastimo. Otra vez, atentos al siguiente tiempo. Que es el tiempo para estackear. Es muy simple esto. Pero esta vez voy a ir al medio a ganarle la runita a mi medio. ¿Ok? 55. Chévere. Tango. Se muere el Reiki. ¿Se estaqueó? Ojalá. Un tanguito más. Una Clarity. Y todo ok. No se estaqueó. Estaqueó hasta el culo. Voy a intentar que esta vez sea en 54. Ya no en 55. Estos tiempos que yo estoy indicando son tiempos muy importantes para poder hacer rotaciones en el minimapa. Son tiempos clave. Minutos. Minuto 4. Minuto 3 con 50 tendrías que estar yendo al medio a ayudarlo, ¿no? Me estoy trayendo más tangos y una Clarity más. Porque en algún momento me voy a llevar este stack. Voy a intentar llegar a Tranking Boots primero. Hasta ahora el Reiki está bien. No es el mejor offlaner. Pero es lo que hay. Estamos en medallitas bajitas. Pues estas son 10 en el inframundo. Esta vez vamos a destaquear en 54. 54. Y de paso vamos a ganar las Bounties. Sí. 54. Está bueno. Toma causa. Un tanguito para ti. Ese Yakir está jugándole muy agresivo. Parece que sí. No debía hacer eso. Me jalé sus scripts. Normal. Te los devuelvo. Warcito. Sí hay un War para nosotros. Primero quiero las botas. Compré Winlands porque no había otra cosa. Tenía poco oro y era lo que había. Me encantaría jugar más agresivo en la línea. Pero el Reiki pues es un poco limitado. No se puede jugar muy agresivo. La primera no me conviene maxearla porque solamente la voy a usar para salvar. Bonito el ataque. Dos cargas. Tres. Tres cargas. Me llega el Chompiras. Ay mierda. Cuatro cargas. Ah la concha me morí. Uy me descuadró ese ulti del Zeus. Me descuadró totalmente el ulti del Zeus. Ya. Este es un juego de mierda. Ya me estoy dando cuenta. ¿Por qué sé que es un juego de mierda? Porque no tiene sentido lo que estoy jugando. No tiene nada de sentido. Yo creo que el Reiki sí se puede jugar de offlane. Mi problema son sus ítems. Sus ítems no me sirven. Para jugar agresivo. Que él compre un anillo de regeneración. Lo hace estable en la línea. Pero no es lo que yo necesito. Yo necesito un Reiki que tenga ítems básicos. Este campamento me lo voy a farmear con mis poderes. Vamos a cambiar de mentalidad. Cuando simplemente no puedes matar en tu línea. Porque no sé. Te toca un sonso. Juegas a farmear. El Shadow Demon. Aunque no lo creas. Farmea mucho. Porque se stackea mucho. Recuerden que me stackeé aquí. Voy a hacer otro stack nuevamente. 54. Ya cambié de chip. Ya no estoy con el chip del Shadow Demon de apoyo. Ahora estoy con el chip. Del Shadow Demon. Que se va a armar. Y le va a sacar la mierda a todos. Full stacks no más causa. La idea es llegar a las 5 cargas. Y lo explotas. Obviamente tienen que estar todos en línea. Para que esto funcione. Con 3 cargas suficiente. Me parece. Bueno. Eran 4 cargas. A la firme. No necesitaba de Lion. Pero ya que está aquí. No pasa nada. Ahora. ¿Cuáles son los ítems? Para que un Shadow Demon cause desbalance. Está un poco complicado. ¿No? Que un Shadow Demon cause desbalance. Lente Eteria. Es buena para posicionamiento. Forzaf. En este juego. Me parece que es necesario. Tenemos que seguir. Dándole cargas a ese monito. Para que no avance a nuestro Raking. Ah. Vas a jugar con Maydas. Concha su madre. Ya. Esta línea ya está de más. Vamos a ir a joder al Zeus. Vamos a jugar con Magic y Clarity. Porque vamos a ejercer presión al medio. Pero es un Tinker. ¿No? Azo el Mono. Madre. No me puedo moverle aquí. Porque lo matan a mi causa. ¿Quién será mejor opción? ¿Ir por el Mono? Una carga. Dos cargas. Estoy que estopeo mi habilidad. Para que ese Mono no intente esquivarme. Tres cargas. Cuatro cargas. Segunda habilidad. Le baja porcentaje de vida. Muerto. Una carga. Dos cargas. Una escondidita. Otra carga más. Cuatro cargas. Suficiente. Bien. Las Clarity son buenas. Las Tranquilboots también lo son. En este juego sí. El Tinker va a jugar a farmear. El Raking va a jugar a farmear. La Weaver va a jugar a farmear. El único con el que puedo pelear es el Lion. Yeah. Las peleas van a ser pocas. Los enemigos van a estar presionando posiblemente. Entonces voy a escapar. Voy a sacar Forstaff. Y debo jugar con Clarity. Porque no estoy jugando con Arcane Boots. Me encantaría jugar con Arcane Boots. Pero no puedo. Este triángulo voy a intentar stackearlo lo más que pueda. Y para yo ser útil en la línea necesito mana. Ese Monkey King sí puede morir. Ay no me jodas que te ha sacado Hood. Concha tu madre. Ya que chucha. Abajo la Weaver. Le están partiendo el poto. Sí. Minuto 10. No pude stackearme porque el Raking vino a quitarme mi... No me dejó hacerme mi stack. Ese mono cree que va a ganar la Bounty. Está huevón. Puta me la ganó. No. Y curiosamente en el minuto 10 saqué mi nivel 6. O como muchos dirían saqué mi 6. Muere. 4 cargas encima. Esta habilidad lo purga. Significa que no puede. Se mueve muy lento. No puede usar Forstaff. No puede usar Jules. Mi caucita está aquí. Sin querer queriendo. Así que me puedo llevar este stack. Forstaff es el mejor ítem en este juego. Creo que sí. Porque estamos en contra de un Clockwork. El Clockwork va a entrar en contra nuestra. Y vamos a morirnos. Por eso prefiero jugar con Forstaff. Antes de irme a la base. Voy a hacerme un stack. Este héroe es una máquina. Es una máquina en la línea. Es una máquina en la jungla. Porque stackea un montón. Es muy útil. Muy aparte de focusear muy fuerte. Salva. Es bastante completo. Su única debilidad es que es débil. O sea. Es débil. Hay un tomo de experiencia que nadie va a comprar. Así que lo compraré yo. Mi tercera habilidad. Como no me la pueden quitar. No se la pueden quitar ellos. La voy a maxear. Ese Zeus tiene Haze. Le quito el Haze Causa. El Ultimate le quita su Haze. Y cualquier cosa que tenga encima. Muerto. El monito Saltarín. Ay mierda. Alamos. Ya estoy a salvo. Tengo que seguir lanzando mi habilidad. Esta huevada da visión. Y poquito a poquito le va haciendo más daño. Eso. Salió excelente. Salió muy bien. Muy muy bien. Este Lion está jugando muy bien. La línea de abajo creo que ha sido perdida. Para ellos. Entonces lo mejor que pueden hacer. Ah su madre. Debí hacerme un stack aquí. Ya no importa. Lo mejor que pudo haber hecho es rotar a otra línea. A ejercer presión. Lo malo es que no estoy guardeando a este huevón. Así que yo lo voy a hacer. Pero hay un Zeus. Es complicado jugar contra un Zeus. Y guardear al mismo tiempo. Campamento de Ancients. Esto ha sido stackeado por mí. La Weaver está cagada. Tinker. Dime que tienes Travles. Tiene Travles. Ya. Este no va a ser un juego muy agresivo. Va a ser un juego lentito. Porque no tenemos muchas formas. De matar. Tenemos un Raking Offlane. Que tiene Chavito. Digamos que no está tan mal. Tenemos una Weaver. Que le están dando duro. Porque están que la buscan mucho. Así que este juego es defensivo. Porque no hay iniciador. Esto se stackea a 54. Esto lo vamos a stackearlo con un golpe. Y esto con un poder. 54. Poder. Excelente. Ese sonidito me encanta. Doble stack. Mientras mi Raking está piola. Esto me lo farmeo yo. No jodan. No jodan pe dragones. No. Los dragones no. Son muy fuertes para mi. Por eso es que me compro Clarity. Si jugara con Arcane Boots. Sería más fácil para mi. Pero no puedo pues. Porque hay un Zeus. Si yo saco Arcane Boots. Contra Zeus. El Zeus me va a deletear el Dota. Y me va a estar bajando. Mucha vida constantemente. Estos son warcitos defensivos. Nomás. Full defensivo. A ver. Les voy a dar un resumen breve. Mi primera habilidad. Es para focusear. Héroes que hacen mucho daño. Porque con mis copias. Les saco la mierda. Pero como no hay. Esas clases de héroes. Simplemente juego. Maxeando mi segunda. Y mi tercera. Entonces mi primera. Entraría a un. Plano más. Secundario. Solamente. Lo voy a usar. Para salvar. Por ejemplo. A quien focusee. El axe. O el clockwork. Yo voy a esconder. Y lo voy a salvar. Con el único. Con quien puedo jugar. Es con el Raking. Porque él es el único stun. Con la Weaver. Ni cagando. Y ya casi estoy preparando. Mi force. Ahora. La línea se juega. Pues con este. Esta clase de ítems. Básicos. Y todo eso. Pero el juego. Se va a empezar a complicar. Cuando tu viejo. El clockwork. Se empiece a unir. A las peleas. Y yo ya estoy. Casi listo para eso. Ala. Ya me morí. Solo me queda. Hacer hora. Y lanzar poderes. A los enemigos. Que son débiles. Como este Zeus. Bien. Solo me queda. Ganar tiempo. Mi primera. Me esconde. Y puedo ganar tiempo. Tiempo. Bien. Monito saltarín. Te tengo monito. ¿A dónde vas? Se cayó tu arbolito. ¿Qué pasó amiguito? Muerto. El clockwork no sé dónde está. No sé qué hizo con su vida. Saqué forza por las huevas. Por eso. Todas mis compras. Han sido buenas. Ahora. ¿Me podré farmear ancients? Tal vez. Pero me voy a demorar. Con esta fuerza. Ya prácticamente soy intocable. Ahora. Como no hay iniciadores. En este juego. Yo puedo ser un iniciador. Lente etérea. Es muy buena para el show demon. Porque nos da justamente lo que necesitamos. Mana. Y posicionamiento. Ítems pequeños en este juego que sirvan. Mejoramos magic wands. Un TP extra. Este ítem es bueno. Me gusta comprarlo. Porque me da velocidad extra. Entonces mi héroe es muy veloz. Yo soy el posición 4. No soy el 5. Este héroe es bastante complicado. Tiene 4 habilidades. En prácticamente tiene 5. Entonces tienes que saber bien con quién jugar. Y qué hacer en tus partidas. Talento. Inteligencia o rango de casteo. La inteligencia es daño y maná. Y resistencia mágica. El rango de casteo. Pucha. Es bueno. Pero esto también es tentador. Es muy... ¡Ey! ¿Qué fue? Causita. Estás muerto. Ese clover más. Jeropa. Tranquila. Weaver. Tengo force. Claro. Oh, no. Le di al talento del rango de casteo. No tengo mi segunda ni mi primera. Solamente me limito a lanzar mi tercera habilidad. Que es más que suficiente. No tengo ultimate. Mi primera no llega. Lamentablemente. A ver. Ese es otro punto importante que tienen que conocer. El lion le llega al pincho guardear y de guardear. Así que yo voy a hacerlo. De escalar. De ser un 4. Paso a ser un 5. Porque el 5 es muy importante. Así que yo compro los centris. ¿Por qué el 5 es importante? Porque poner walls. Ya. Está bien. Todo el mundo sabe hacerlo. Pero los centris. Ahora para avanzar en su mapa. Eso es lo complicado. Entonces. Se necesita un 5. Pues. Pero esto es donde llega el pincho. Se va a armar. A pesar de que yo ya tengo forzas. Él va a sacar forzas. Entonces. Los centris son para. Avanzar en el mapa. Aquí por ejemplo. Es una entrada. Lo pongo en el medio. Para saber si lo tienen wards. No tiene wards. Este wards. No es tan clásico. Es bastante bueno. ¿Puedo matar con mi causita de lion? Sí. Mira. Tiene ulti. Puedo matar con él. Pero con paciencia. 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 Hay un double damage. Posiblemente el monkey king vaya a la línea. Y no se venga a la jungla. Posiblemente. Si yo estoy cerca. Escondo. Si el lion está cerca. Pues le mete todas las cremas de frente. Paciencia. No pasó nada. Abajo están me echando. Debería ir. Creo que sí. Debería de ir. Todas las peleas. Tengo que intentar estar yo. Porque yo puedo salvar. Y puedo. Sí. Puedo salvar. La verdad. Acuérdense que el axe tiene daga. Chapar esto. Apel leal. Como no tenemos un iniciador muy fuerte. Y tenemos un reyking. Es necesario. Presionar. Este sentry. Acá. Tercera habilidad. Sentry. Eso no dice toque. Da igual. Ok. Abajo es la mejor forma de ejercer presión. Porque él es mi tanque. Él es mi tanque. Si eso tanquea. Viene mi tinker con su travel. Y mete cuete. Si el axe inicia un aliado mío. Ese está muerto. Muerto. Yo lo salvo. O sea que. Yo voy a estar atrás. Para salvar a mi gente. Siempre. Pero tengo que estar bien posicionado. Ese patito va a hacer presión. Mi primera habilidad. No me sirve mucho. Ya les expliqué por qué. Solamente es para salvar. O posiblemente. Para iniciar. Concha su madre. Guarcito aquí vale la pena. Tal vez. El problema es que no tenemos un iniciador. Esta platita. Mía. Si veo a uno. Pa. Escondidazo. Porque está solo. Sus aliados están muertos. Por eso es que juego de esta manera. Asu. No tengo mi primera. Pero tengo mi ulti. Escondidazo. Poderes de lejitos nomás. Muerto. Ese tinker juega bien. Estará el chambeo. Uy se muere. ¿Qué votamos? Esta se va. Quiero esto. Me da más mana. Ahora. Esta parte de la jungla. Es el enemigo. Sentry aquí en el medio. Ajá. Lotería. Dejen de poner sentry acá. Mierda. Todo el mundo ya sabe que acá se ponen wars. Y ya todos ponen sentry más. Más pendejos. Y wars más pendejos. Ya no es suficiente con sus wars y sentry acá. Ey. Un clock. Ey. Ey. Ah. Ni siquiera me voy a escapar. Ay chucho. Ahora se me va a escapar. Esta huevo. Prefiero sacar copias. Antes de. Antes de forcearme. Porque igual me va a perseguir ese Zeus. Esto me da velocidad. Lo tomo. Hasta ahora todo bien. Esta es platita. Pasa. 100 de orito. Arkane. Esto es pal tinker. Seguimos jugando en este lado de la jungla. ¿Se dan cuenta lo importante que son los sentry? Deja sin visión a tus enemigos. No ven nada. Y luego tus aliados matan fácil. Porque los enemigos no ven nada. Este es un war más obvio. Pero es un war obvio pero necesario. Porque me da visión de toda esta parte de aquí. Donde va a jugar mi caucita. El rey king. Y le da visión a mis caucitas también. De que no hay nadie aquí. Entonces van a pelear acá. Y posiblemente mueran. Ay no. Su purgadita. Lax. Segunda habilidad. Que le quita porcentaje de vida. Ni un golpe. Solamente. Full poderes. Tranquilo. Tranquilo. Ya veo a tu viejo el doctor por la derecha. Mi war. War va a morir. Porque es un war. Obvio. Es un war clásico. Pero es un war muy útil. Esto se vende. No tengo espacio para más velocidad. Warcito sentry. Es necesario. Tiene un war y cuatro sentry. Ok. Abajo mi caucita en rey king. Posiblemente lo quieran matar. Pero no te preocupes. Que aquí estoy yo. Segunda habilidad. Solamente para quitarles un poco de vida. Si el rey king mira para atrás. Lo forceo. Nunca miró para atrás. Ese hombre peleó parado. Sin polo. Se murió el tanque. Lo siento. Debí esconderlo. Tal vez. Fue mi culpa. Creo que si un poquito. Debí esconderlo. Ahora. Ya tengo ítems para escapar. Este es para posicionamiento. Es ofensivo y defensivo. Ahora tengo que ver bien cuál es mi siguiente compra. El cetro me da dos cargas a mi ultimate. La daga me da más posicionamiento. ¿Qué es lo que necesito? ¿Más daño? No creo. Hay un tinker y una weaver. Tendrán war aquí otra vez. Visión. Ah. ¿Otra vez? Ajá. ¿Qué fue? Ay. Alamos causa. Te me cuidas. Siempre ponen wars acá. Dejen de hacerlo. Es muy fácil de guardear eso. ¿Cuál es el siguiente ítem? Puede ser un cetro. Le da dos cargas a mi ultimate y me da stats. ¿Tendrán war aquí? Sentry. Aquí entre ambos lugares. Ajá. Bingo. Otro war. Pasa tu war. Le quitas toda la visión al enemigo. Ahora necesito visión. Si el sentry que ellos ponen abarca esta área. Significa que el war lo puedo poner hasta aquí. Y no lo van a notar. Estoy seguro. 100%. Si el sentry abarca esta área. Mi war lo pongo acá. Da la suficiente visión para verlos desde ahí. Mi primera habilidad no es para atacar. Es para defender. ¿Qué es lo que necesito? Lo siento. Si le volteo. Mi ulti no hace daño instantáneo. Así que él se va. Era tirar tercera y ulti. Y ahí sí lo podíamos matar. Ese clover está loco. Segunda habilidad. Tercera habilidad. Nada más. Ese está muerto. Espero mi primera y mi ulti para ver qué pasa. La primera. El ultimate es para matar sí o sí. La primera es para salvar o para alcanzar. Por ejemplo aquí a la weaver la están matando. No, no la están matando. Estamos avanzando. Ese seo está mal parado. He purgado al axe para que no se termine de escapar. Y matamos a todos. Causa. ¿Tendrán sentry abarca? Posiblemente. Dejen de poner wards en las colinas. Un support decente. Con conceptos básicos del Dota. Los conceptos buenos y básicos del Dota en support 5. Les va de guardear absolutamente todo. Así que dejen de exponer wards huevones. Y empiecen a pensar en mejores wards para poder poner. Le he sacado la mierda en el guardeo huevón. Mira. Mira este ward. ¿Es bueno o no es bueno? ¿Tiene sentido o no? Él va de guardear esto. Pero nunca va de guardear esto. Porque el sentry no llega. Mira. No llega. No llega. Mi ward va a estar ahí. Tienen que ver más allá causas. Todos están vivos. El sentry es... ¡Ah, la mierda! Uf. Uf. Me salvé. Ok. Yo soy un shadow demon. No soy tan fuerte. Necesito mantenerme un poquito más atrás. Ese calaverón tiene dos vidas. Es normal. Yo atrás y esperando. ¿Cuál es mi siguiente jugada? En su momento lo sabré. Mira, me quitaron mi ward. Pero solamente porque hubo pelea ahí. Y es un Zeus. Ya se ha expuesto el mono. Se murió el mono. Un ward. Es que es un Zeus, weón. Y estamos jugando agresivo. Normalmente el Zeus mete rayitos por todos lados. Y le guardea todo. ¡Uy! ¡Carajo! Sentry aquí, por si acaso. Bien. Esta zona está limpia. Significa que no me ven. Si él pone un sentry. Aquí. Significa que mi ward no debería estar por ahí. Sino más o menos. Por aquí. Es un ward decente. En contra de Zeus. Y en contra de Zonsus. Este ward sigue vivo. Un par de sentries más. Es que los sentries te dan absoluto control sobre el enemigo. No se trata de spamear sentries a lo tonto. O sea, comprar muchos sentries y ya. Ese ítem yo quiero. Uy, gracias. Se trata de. Quitar los wards. Posibles wards que el enemigo pueda tener. Dependiendo de donde vamos a jugar. De eso se trata. Si el enemigo tiene visión de mí en las peleas. Se me complica mucho la pelea. Pero si el enemigo no tiene nada de visión de mí en las peleas. Las peleas son fáciles. ¿Tendrán ward aquí? No creo. Porque no creo que hayan tenido tiempo. Pues se dan cuenta como el yaquero spamea muchos wards. Y no logra quitar los wards. No logra pues. No llega a caos. Ese axe. Tercera habilidad. Si le cae. Purgada automáticamente. Ahora sí ya no va a daguiar. Segunda habilidad. Y empezamos a castear poderes de fuera. Pero desde bien afuera. Avanzamos con el caosito. El reyking. Talento. Ah, tengo sentry. Ya se salvó el cebos. Mi sentry llegó muy tarde. Talento. Movimiento. O shadow poison damage. ¿Qué es esto? Ah, esto. Creo que esto está bien. Me gusta este talento de aquí. Siempre intento tener como unos 3 o 4 sentry. Siempre, siempre, siempre. Y siempre juego en mi visión. Siempre. Si hay war acá. Link. No hay. Está limpio. Estoy seguro. Ahora si ellos vienen. El smoke. Pues me matan. A menos que me escape. Pero bien difícil la verdad. Eso ya cayó. Ok. Sí, es pushar. Bonito. Puta, este está cagado. Ese ya quiero. Lo puedo anticipar. Pero necesito que alguien más venga. No, nadie viene. Un guarcito discreto. Un guarcito discreto. Puede ser aquí. Ya te cancelé la daga. Ya te cancelé la daga. Estás lenteado. No necesito hacer más. Mis aliados están lo suficientemente cerca. Y ese axe se muere. Ah, su madre está con el fuegazo. Por eso. Yo tengo más chances en las peleas. Porque yo tengo más visión sobre ellos. Ya. Ahorita vamos a usar mi primera para pushar nomás. Para crearle copias de la calavera. Cosa que él puede pushar. Lion, mira para atrás. Ay, se murió. Está bien. Con esto podemos jugar. El rey king es el tanque y él es el que da visión. Dale, rey king. Le sacamos copia a la calavera. Sus copias tanquean. Mientras que... ¿Quién está pushando? ¿Qué hace ahí, huevo? Está madre. No tengo ulti. Ya. Él tiene a ejes. A su weaver. Vete, causa. Ya. Yo siempre estoy parado atrás. Para salvar a mis aliados. Por ejemplo. Ahí si la weaver la inician. Yo la escondo. Y la salvo. Ah, mira. Me devolveron. Si es que siempre ponen centrica. Eso es un war malo. Malo, malo, malo. No fue tan bueno. No puedo irme a farmear otras líneas. Porque acuérdense que tengo tinker. El tinker va a todos lados. Tendrán... Sí. Pueden tener aquí un war. Posibles dos wars. ¿Aquí o aquí? No. Centrica. Ok. Significa que no me ven. Y estoy seguro. Me siento seguro. Esto me lo ha farmeo con magia. Sé que no me ven. No me ven. Espérate. Por si acaso el centri va acá. Ajá. Casi me equivoco. Ya decía yo. Acá no tengo centri. Entonces, ¿qué me asegura de que no me vean? Siguiente partecita del cetro. Ya se armó la pelea y no estoy ahí. Ese war no lo he puesto yo por si acaso. Se nota. Yo tengo que estar en la pelea. Ese monito. ¿A dónde vas, causa? Estás mal parado. Hoy se fue. Bueno, ya fue. No tengo ulti. No tengo primera. Pero tengo forstuff. Casteo poderes de fuera nomás, causa. De afuera. Y está metiendo a mi tercera habilidad. A su madre. Me gustaría ser como ellos. Bien. Todo está saliendo bien. Este ítem me da un rango de casteo. Y me da bonificación de inteligencia en porcentaje. El Axe está vivo. Pero no hay nadie que dé follow de daño. O sea que si es que el Axe inicia. Vale, falta mi sentry. Si es que el Axe inicia. No hay quien complete de hacer el daño. Entonces solamente va a iniciar y ya. No va a matar. Eso es hacer follow de daño. Como que alguien te sigue para matar. Pero como están muertos el mono y el Zeus. ¿Quién va a hacer el daño? El Jaquiro no hace tanto daño. Es daño progresivo. Purgado. Lenteado. Aniquilado. Ahí está. Ahora. Se ha habilitado otra opción más con la primera habilidad. Esta Weaver si está haciendo buen daño. Así que la vamos a esconder. Para que sus copias me ayuden a pushar. Claro que el Axe y el Clock están muertos. Ahora si hay héroes que hacen daño. Pero los que inician están muertos. Entonces solamente van a hacer daño. Pero nunca van a terminar de matar a nadie. Este héroe es bien complicado. Pero es chévere jugarlo. Sacamos copia de la Weaver para pushar más fuerte. Se habilitó otra opción más para usar mi primera habilidad. Para matar. Para salvar. Y para pushar. Me da 3 cargas. Oye me cagaste. Ahí si me cagaste. No me daban 2 mamá. Es que con 3 cargas de ulti prácticamente. Inutilizo a 3 enemigos. ¿Qué se me gane mi shirt? No entiendo ni me arrepias. Lenteado. Muerto. Score casi perfecto. Una muerte nada más. Lenteado. No puede ser nada. Cuando están bajo el ultimate del Shadow Demon. No te pueden forcear. No te puedes poner verdecito. No puedes usar Glimmer. No puedes usar Yul's. Puedes usar Bcabezas o esas cosas. Pero. Te compromete mucho en la pelea. ¿Dónde vas? Es para joder nomás. Y ya. Se acabó esta huevada. Por favor. Ya. Las guías. Este. Ya no solamente te enseñan a guardear. Hoy en día. Ya todo el mundo sabe guardear. Causa. Ahora. La moda. O lo mejor que tiene un support. O una de sus mejores armas. Es el de guardeo. El de guardeo. Anula completamente al guardeo. Completamente. MVP. Y no es por las puras. Por eso el 5 es bien importante. Y por eso me llega el pincho. Que los 5. No saquen wards. Y centris. Antes. A los 5. Les. Les. Les dolía mucho comprar wards. Porque costaban. Ahora que ya no cuestan. Solamente compran wards. Y no saben de guardear. Eh. Y por eso es que. Así el weón. No esté comprando wards. Lo bueno es que el Shadow Demon. No necesita muchos ítems. Para activarse. Con solamente ítems. De escape y posicionamiento. Con este ítem. Y un ítem de escape. El Shadow Demon está ok. Está muy bien en la línea. Y en el juego. Es importante que te des cuenta. Cuando necesitas fuerza. Glimmer. Cuando lo necesitas. A veces daga. No sé. Eso depende de tu partida. Contra quién te enfrentes. Contra quién juegues. La primera habilidad. O sea. Hay más cosas. Que tengo que explicarle. A este héroe. Pero. Creo que con esto. Es suficiente. ¿No? Al menos. Una idea tienen. De cómo pelear. Cómo jugar en la línea. Cómo. Cómo. Hacer. Cómo hacerte stacks. Cómo hacer stacks. A tu equipo. Si tu. Si tu offlaner. Es medio huevón. Puta. Este. Juegas a farmear. ¿No? Y te empiezas a taquear como loco. Y empiezas a farmear como loco. Y sacas niveles. En muy poco tiempo. Y mucho oro. Espero les haya gustado. Esta guía básica. Con el Shadow Demon. Amiguitos. Ya apagué mi luz. Así que ya estoy en mi casita. Más tranquilo. Nos vemos. Otro día. Con otra nueva guía básica. Tal vez. Chao. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos. Posicionamiento. Eitimización. Estoy seguro. Que estas guías. Te ayudarán. Si no te quieres perder. Ninguna de mis guías. No olvides suscribirte. Pues recuerda. Que el perder es parte de aprender. Y la constancia te llevará. Existe.